me voy a trabajar más ya gané gané ya ya con la escuta deja deja ya está haciendo esto es lo que es esto por aquí otra mano aquí aquí te peco atrás aquí mira esto así lo ves ya terminamos todo el equipo terminamos gracias mi amor ya terminé terminé todo terminé todo gracias mi precioso terminé toda la azúcar si mi vida ahora eso en la basura mi amor gracias precioso con toda la bolsa suéltala muy bien eso también recoge todo aquí el otro y otro gracias mi amor y ahora vamos a arreglar la ropa ok ok